Si has estado en Ecuador, sin duda te han preguntado en alguna caja, consumidor final o con datos. Pero, ¿qué significa esto y por qué es útil? Bueno, básicamente el cajero te está preguntando si deseas que tu información personal aparezca en el recibo de venta, con datos o no, consumidor final. Esto es importante porque hay tres grupos de personas que pueden obtener una devolución del impuesto sobre las ventas si incluyen su información personal en el recibo. Primero, turistas que permanezcan en el país por 90 días o menos. Segundo, personas mayores. Y tercero, personas con una discapacidad registrada. Como turista, solo obtendrás una devolución del impuesto sobre las ventas en compras de más de 50 dólares. Así que no tiene sentido incluir tus datos en recibos por montos menores. Para recuperar tus impuestos, solo necesitas llenar un formulario de impuestos en el aeropuerto, adjuntar tus recibos, colocarlos en el sobre y esperar. Se te devolverá el impuesto sobre las ventas aplicable a la tarjeta de crédito que elijas. Los ciudadanos ecuatorianos mayores y las personas con una discapacidad registrada también pueden recuperar hasta 110 dólares al año en impuestos sobre las ventas. Entender este sistema puede ayudarte a ahorrar un poco de dinero o un poco de tiempo durante tu estancia en Ecuador, ya que estés comprando recuerdos o artículos esenciales. Así que la próxima vez que escuches consumidor final o con datos, sabrás exactamente qué hacer. ¡Felices compras!